El tema es que de diputación todavía no se sabe nada, bueno, por lo menos nosotros no sabemos nada todavía si se ha hecho la transferencia o si se ha conseguido ese dinero, ya se tiene el dinero sobre la mesa para volver a reenviárselo a Mancomunidad y Mancomunidad a su vez al ayuntamiento para que el ayuntamiento haga las transferencias correspondientes de los trabajadores. Nosotros el viernes cuando decíamos que se había pegado de iluso los políticos y efectivamente está clarísimo a la fecha en que estamos, lunes a las dos y pico de la tarde, prácticamente con la jornada cerrada, la jornada laboral cerrada, no tenemos confirmación ni que de diputación se tenga el dinero ni mucho menos que se le haya transmitido esa orden a Mancomunidad y de Mancomunidad al ayuntamiento. ¿Y por qué entra diputación en todo esto? ¿Si Mancomunidad convirtió un acuerdo? Nosotros entendemos que ahí la figura de diputación lo que le hace es un trabajo a Mancomunidad, es decir, bueno, con la importancia del ente público solicitar y que tenga a lo mejor más credibilidad a la hora de préstamos y demás que Mancomunidad. Entendemos que es ese porque el acuerdo de la concepción del agua solo encierra la acepción del agua al servicio de Mancomunidad para que lo gestione. Y hay un compromiso de esta Mancomunidad de hacer el pago inicial, el primer cano inicial de este millón y medio en este mes y el otro mes otro millón y medio. Pues a la fecha en que estamos se ha metido otro ente público que es Diputación para poder apaliar las estimaciones económicas de Mancomunidad y bueno, y hasta la fecha, pues evidentemente el dinero sin llegar, los trabajadores, como lo ves, en pie de guerra porque estamos sin cobrar. ¿Alguna opinión más? Sí, bueno, nosotros desde UGT pensamos que esta situación, como te la ha explicado aquí el compañero, es calavérica. La verdad es que los políticos dejan mucho que desear, y la de algunos políticos. Y después de leer las declaraciones en prensa que ha hecho el presidente de Mancomunidad, extrañándose mucho de que los sindicatos nos alteráramos el viernes, precisamente porque, según él, aparte de que llevamos mucho tiempo sin cobrar, según él, un día de retraso no significa nada. Pues bueno, mire usted, señor presidente, no cobramos el viernes, no cobramos el sábado, ni el domingo, hoy lunes y son las dos y media de la tarde, tampoco hemos cobrado. Mañana, no sé, a lo mejor usted tiene otra palabra para decirnos cuándo de una vez va a ingresar la nómina a los trabajadores.